Música Hijo de esa puta madre se llegó Música 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 No metes Me andaba fallando eh wey Si te vi Uy que bueno No mames La metiste wey La metiste iba pa afuera Si iba pa afuera Mira Ah no Iba a pegar en el posto no Yo digo que Yo digo que si entraba Fua No mames No hombre No iba a permitir que nos ganaran Y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver mas videos como este Nos vemos hasta la proxima y felices juegos